La transformación pacífica del país Hoy nos encontramos ya a domingo 25 de febrero del 2024 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, vámonos de lleno a la información Porque ustedes vieron que reapareció nuevamente esta alcaldesa Que simplemente ha dado de qué hablar y no para bien La alcaldesa que en su momento dijo que ya estaba asqueada de la política Por la manera en como se manejaba Y una vez que terminara su periodo en la Cuauhtémoc Simplemente iba a decir adiós Pero es tan falso como toda la oposición En donde buscó refugio en Movimiento Ciudadano Ahí con Dante Delgado ya se puso los famosos tenis fosfo fosfo Y ha sido simplemente la burla por parte de los que eran sus aliados Y ella sale en entrevista con Adela Micha Y termina de hundir al candidato de la Ciudad de México Santiago Tahuada De cómo, y fíjense ustedes, escuchen prácticamente lo que dijo Luego se ofenden algunas diputadas Porque lo vieron con el caso de Laida Sansores Arromán Pero la que lo termina de corroborar es la misma Sandra Cuevas Ustedes saben que hay un priista que está detenido por trata de blancas Pues bueno Sandra Cuevas Aquí en esta entrevista Da a entender que hay un arreglo entre el PAN y el PRI Entre Tahuada Y Gutiérrez Y así es como dan las pluris Ojo eh Porque luego no vayan a decir que lo dijo otro medio Lo dijo Sandra Cuevas Quien está inmiscuida en estos partidos Todo esto por el cuestionamiento que le dijo a Adela Micha Sobre ¿Qué le han dicho? ¿Qué mensaje le han dicho los que eran en su momento? ¿Sus amigos? Y se soltó la señora Sandra Cuevas Nuevamente en contra de estos partidos de oposición Escuchen ¿Has recibido mensajes de compañeros? Compañeros de tus ex partidos, etc. ¿Cómo ha sido la respuesta? Pues Uno que otro mensaje No soy mucho de amigos Ni de muchas relaciones Entonces no No he tenido tantos mensajes Si uno que otro regaño ¿Por qué te fuiste para allá? ¿Por qué aceptaste esa posición? Es casi ¿De quién? Imposible Es imposible ganar ahí Pues Personas que no las quiero mencionar Si no al rato van a A sentirse Pero es gente cercana a ti Digamos De alguna manera Sí, es gente cercana De hecho han habido muchas burlas de parte de la oposición Que aquí vine a perder Y que solamente Vamos a hacer Bueno, que no vamos a lograr el triunfo Muchas burlas Pero bueno, así es la oposición La oposición Creen que solamente Ellos son los que saben de política Solamente ellos Van a ganar Y esa arrogancia Esa falta de humildad Esa falta de trabajo en equipo Es lo que los va a llevar a la derrota precisamente No voy a apoyar a nadie Así como el Frente me hizo a un lado Yo me hago a un lado Y que ten su batalla Que luche tanto Morena como el Frente Y que gane el mejor Hay dos candidatas, ¿no? Hay dos candidatas Hay dos candidatas Bueno Antes de que escuchen eso Porque también le preguntó Que hay dos candidatas en la Cuauhtémoc En donde está ella actualmente Y alega que Pues va a ganar Morena Porque ahí está La hija de Monreal Y pues ya sabemos Que hay Amistad Entre Sandra Cuevas Y Ricardo Monreal Dijo Por Morena Está Cati Cati Monreal Hija de Ricardo Monreal Y por el Frente está Alessandra Rojo De la Vega ¿Cómo las ves? Bueno Yo tristemente veo La Corona Por recuperar la Cuauhtémoc Por recuperar el lugar En donde vive Pero su gente No le está haciendo mucho caso ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Yo veo por ejemplo Los Bejarano El señor de las Ligas Veo a un diputado Temístocles Ya sentados Con la oposición Ya están empezando A trabajarle a la oposición Y yo no digo mentiras Nunca digo mentiras Entonces ahí cuidado Porque le están Le están trabajando ya A la alianza Eso es una cuestión Que le critiqué mucho A Tabuada Tabuada Se sentó con Con todos Con tal de llegar Tabuada es capaz De hacer lo que sea Esto es hacer política No, no, no Pero tú no te sientas Con un delincuente Como es Gutiérrez de la Torre Él manda A las diputadas Priistas A negociar Con Gutiérrez de la Torre Quien está por Trata En la cárcel Está detenido Está preso Entonces Él manda Estas diputadas O las premian Con plurinominales Aunque no tengan territorio Y aunque no representen Nada de votos Por esa alianza Que lograron hacer Para Tabuada Nunca hubo Un A caralle Fuertes declaraciones De la señora Sandra Cuevas Y no nos vamos a ir muy lejos Recientemente Acaba una panista De salirse Porque dice Que no le gustó Los tratos Que hizo Tabuada Todo está junto Con pegado ¿Eh? Ojo Porque dice Que metieron Alejandra Rojo de la Vega Sin tener Pues ahora sí Que el respaldo De hecho Ahí en la Cuauhtémoc Y que ella No iba a apoyar Esta situación Está fuerte La cosa Porque le dijo Directamente Tabuada Que si A que a él Le valía Los 15 años Que llevaba ella Haciendo su trabajo Que si no respaldaba Esto estaba afuera En pocas palabras Así se lo dijo Y pues con esto Que estamos Escuchando Pues ustedes Me dirán Luego Lo vuelvo a reiterar Se ofenden Cuando se dice O cuando exponen Lo de las pluris O como las reparten Estos partidos políticos Porque aquí Les digo las cosas Pues están Exhibiendo Y no lo voy Ahora sí que no voy a mentir Esto es lo que dijo Esa diputada panista Escuchen Y tampoco se trata De ser Para mí se trata De hacer Y por eso Me están castigando Por querer crecer Después dije Evidentemente Me voy al proyecto De la Ciudad de México Pero hasta ahí Ya me dijeron Que no puedo Que no entro Santiago No solo No me quería recibir Le tuve que rogar Durante más de un mes A alguien del equipo Sino que no solo No ha sido empático Conmigo Y con la situación Que estoy ocurriendo Y con la manera En la que me han cerrado Sistemáticamente Todas las puertas del pan Sino que ahora Me dice Que no hay lugar Para mí En su campaña Porque pues no le interesa La causa animalista Y que si no es como Él quiere Ni siquiera puedo aspirar A ser su vocera Porque él Es muy bueno Me dijo No me conocen Ni un solo escándalo De corrupción A mí no me han buscado Nunca por el tema Del dinero Y vaya Ni siquiera tengo Un escándalo sexual He intentado conducirme Con valores Y con disciplina Ah caray Ahí con lo del escándalo sexual Y es porque En su momento Se decía Fíjese Si ellos mismos Lo andan soltando La sopa Es porque si existió Y en su momento Se argumentaba Que Alejandra Rojo de la Vega Andaba con Mauricio Tave Quien era su jefe Y ahora Ella va a ser La alcaldesa Y el otro Busca reelegirse No bueno No bueno Ojo con todo lo que dijo Eso nunca lo van a negar Le he dado todo al PAN Y justamente Por no querer Quedarme callada Con nada De lo que veo mal Es que en estas semanas Recibí frases Como las siguientes Frases que nunca me imaginé Ana Si ya te hicimos concejala Y ya te hicimos diputada ¿Para qué quieres más? Ana ¿Es verdad Que estás pidiendo Ser secretaria de Estado O presidenta Del PAN De la Ciudad de México? Como si eso fuera Un pecado Como si mi perfil No diera para ello Como si no hubiera Trabajado por eso La pregunta realmente De fondo Que me están haciendo Es ¿Quién eres tú Para atreverte A pedir eso O para aspirar A hacer más? No solo están dejando De lado Mi dignidad Resultándome ya imposible Entender lo que está pasando Genuinamente No sé qué fue Lo que hice mal La condición Para que yo pudiera Continuar en el proyecto De Ciudad Donde evidentemente Esperaba yo estar Era que yo me sometiera Y que me quedara A participar En una candidatura En la que no creo Yo no puedo Seguir a políticos En los que no creo Me niegan la oportunidad De seguir aportando Y construyendo En Cuauhtémoc Y luego Quieren que yo aporte Todo el capital político Que trabajé Durante cinco años Y que se lo he dado De manera integral Al PAN En esfuerzo Y en vocación Apoyar por lo menos A dos personas Dos candidaturas En las que no creo Y que no veo Que vayan a avanzar Y que ni siquiera La alcaldía Conocen Yo lo hubiera Seguido haciendo Toda mi vida Pero no en estas condiciones Y no por la forma En la que me están tratando Y también Porque ya me resulta Imposible continuar Lo he intentado De verdad que lo he intentado Además De que pues yo ya Me siento un poco amenazada A ti Con todo mi cariño Y con todo mi respeto Que tú tomas las decisiones Te pido primero Solo una cosa Que no haya venganzas Contra las personas Que son de mi equipo Y que libremente Deciden quedarse En el PAN Ellas le han entregado Todo Acción Nacional Sus aspiraciones electorales Su trabajo Y sus candidaturas No Por favor Yo les pido Que no sean tocadas Y no las castiguen Como me estaban castigando a mí Por un No bueno Hablando también Ellas De sus amigas Vean cómo actúan Los del PAN Que no tomen Simplemente acciones En contra de ellas Porque saben Lo vengativo Que son Ojo Porque así son ellos Ojo Nos vemos señores Que sigan pasando Un excelente día Servidor Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden señores Estamos en busca de información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima